El pueblo quiere paz Y exige ese respete Su libertad de expresión Que los gobiernos sean decentes El pueblo quiere paz Y exige en el presente Más trabajo, más justicia Y prisión para los camuflados Fuera, fuera, fuera corrupción Fuera que el pueblo se levantó El pueblo las calles se ha tomado No quiere seguir siendo explotado Fuera, fuera, fuera corrupción Fuera que el pueblo se despertó Fuera que el pueblo está indignado Es por todo lo que le han robado El pueblo unido indefinidamente El pueblo unido en toda la nación Ya basta de piños de tanta corrupción Fuera, fuera, fuera corrupción Perdidos del pueblo Todos a la prisión Fuera, fuera, fuera corrupción Fuera que el pueblo se levantó El pueblo las calles se ha tomado No quiere seguir siendo explotado Fuera, 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 fuera corrupción Fuera que el pueblo se despertó Fuera que el pueblo está indignado Es por todo lo que le han robado Justicia para el pueblo Justicia para el pueblo Justicia para el pueblo ¡Cárcel a la corrupción! ¡Levántate país! ¡Taranjal es tu poder ciudadano! Fuera, fuera, fuera corrupción Fuera que el pueblo se levantó Fuera, 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 fuera corrupción Fuera que el pueblo se despertó Fuera que el pueblo está indignado Fuera que el pueblo está indignado Es por todo lo que le han robado Fuera que el pueblo está indignado 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 Gracias.